Bueno, y estamos con un gran profesional, ingeniero eléctrico, así que no se asusten si aparece todo eléctrico él. Bueno, él es ingeniero eléctrico Nelson Cristaldo, director ejecutivo en EGALT, ingeniero eléctrico experimentado con una trayectoria demostrada de trabajo en el sector energético, consultora freelance, la suya asesora de la Comisión de Energía del Congreso del Paraguay. También él es columnista de ABC Color, asesor técnico senior y en el 2018 estuvo en ESUR S.A., director ejecutivo desde el 2018 hasta el presente en EGALT o EGALT y consultor técnico, consultor técnico desde el 2015 en CLIPSA, Compañía de Luz y Fuerza S.A. ¿Qué pasa ahí en CLIPSA? ¿Qué lo que pasó en CLIPSA? ¿Ganaron la pulseada con la gente de la AN de CLIPSA? ¿Cómo? En síntesis, simplemente. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer. Gracias por estar acá. Feliz de estar acá de vuelta. Igualmente, nosotros. CLIPSA es una larga historia, Bruno. Entonces, la pulseada continúa. 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 En síntesis, ¿qué quieren? ¿Quieren ahogar a CLIPSA los de ANDE? La ANDE le quiere quebrar a la empresa por razones ideológicas más que otra cosa, ¿cierto? ¿Ah, sí? Ideológicas. Claro, CLIPSA es un mal ejemplo para la ANDE porque es una empresa extremadamente eficiente. Pero con energía que provee la ANDE. Correcto. Pero ellos funcionan bien. Claro. Y ese funcionamiento, buen funcionamiento, no se replica en las otras latitudes de nuestra geografía. Así mismo. Y solamente ahí en Villarrica ocurre eso. Así. Porque maneja... No, en Villarrica hay en las colonias menunitas. Y porque maneja CLIPSA, digamos. Maneja el sector rural. Ah, y en el Chaco porque lo mismo maneja... Claro, las colonias. Las colonias tienen el mismo sistema de manejar la electricidad, digamos. Sí, la distribución eléctrica. La distribución, ese es el término. Sí, sí. ¿Y qué quiere la ANDE? No quiere que prospere CLIPSA. No, mira, la ANDE... Es un mal ejemplo, entonces. CLIPSA es un mal ejemplo. Ahora, la ANDE le trata de imponer una tarifa. Un corset. No, le impone una tarifa... Alta. ...que es imposible de ejecutar, ¿cierto? Hasta para la ANDE. Yo quiero que vos entiendas que la ANDE todos los meses quiebra, todos los meses quiebra en la unidad de distribución. En su unidad de negocio y distribución la ANDE quiebra todos, todos los meses. Ahora, ¿cómo se sustenta una empresa que quiebra todos los meses? Sencillo. Quita las ganancias de su unidad de generación, quita las ganancias de su unidad de transmisión y comercialización de energía. Y con eso se sustenta para el... ¿cómo se dice? Se sustenta para la distribución, ¿correcto? Porque todos los meses quiebra. Bueno, yo te voy a pedir algo. Te brilla ahí la frente y no sé si es porque no estamos con el aire acondicionado. Y mientras yo hablo de esto de la ANDE, que dice que la ANDE pierde 14 mil millones de guaraníes por mes por las famosas criptomineras ilegales, en este caso, porque lo invitamos al querido Nelson para que nos hable también de este mundo de las criptomineras que ahora están, digamos, soportando elevados costos que pone en riesgo altos intereses del país, porque aunque ustedes no quieran creer, el mundo de las criptomineras legales, legales, acá en Paraguay, invirtió o invierte algo así como mil cien millones de dólares, que ponen a riesgo también, y asegura este especialista el ingeniero Cristaldo de que está en, digamos, en un momento muy crítico porque hay un sector de estas criptomineras que se va a retirar del país justamente debido al aumento de tarifa de la ANDE. Y de repente, entre 9 y 16% le aumentó la ANDE la tarifa a todas estas criptomineras legales, porque están las ilegales, no sé cuántas son las ilegales y cuántas son las legales. Síntesis, lo de CLIPSA es otro tema completamente, pero CLIPSA sigue airosa todavía ahora, todavía está batallando CLIPSA. Sí, por supuesto, por supuesto, Bruno. CLIPSA, estoy seguro que va a ganar esa batalla. No tiene argumento la ANDE, no tiene argumento legal, no tiene argumento técnico. Pero él lo que quiere es agotar, o sea... La ANDE quiere quebrarle a esa empresa. Y aumentando el costo, digamos. No, aplicando su propia tarifa que le quiebra a la misma ANDE, ¿cierto? ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Qué cosa extraña, che. No, totalmente. Bueno, y este caso de las criptomineras... A ver, Bruno, déjame contarte este tema. La ANDE, ya habíamos hablado de esto en programas anteriores. Sí, pero es importante no engolinar otra vez la película. Sí, a mí me costó mucho convencerle un poco a los técnicos de la ANDE que creen una tarifa especial para las criptomineras. Entonces, un año atrás se creó esa tarifa. ¿Por qué? Porque se vio el importante... ¿Cómo se dice? El logro. El resultado. Sí, claro. A ver, las criptomineras pagan 40 dólares más IVA por energía excedente, energía que le estábamos regalando al Brasil por 10 dólares. Decime, ¿una criptominera qué es? En síntesis, a ver, ¿qué es la criptominera? Bruno, es una industria que consume energía para mantener la red del sistema de Bitcoin o otras redes. Ah, sí. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Paraguay, por 50 años, le estuvo regalando al Brasil, a la Argentina, energía excedente, energía que no utilizábamos. ¿Por 50 años? Por 50 años. Entonces, le estábamos regalando últimamente a 10 dólares a cada uno de ellos. La diferencia entre Brasil y la Argentina es que la Argentina no nos paga, nos debe de cerca de 200 millones de dólares. Entonces, se vio una posibilidad... Bueno, pero ahora pagaron. Ahora pagaron, sí. 100 millones pagaron. Sí, salieron a tirar bomba porque le pagó 100 millones, ¿verdad? Bueno, pero es un gran avance. No es ningún avance, Bruno. No es. Es lo que corresponde, por Dios. Sí, bueno, y después, después. Entonces, a ver, se les da, se dice, bueno, vendamos energía localmente, en vez de estar regalándole a los vecinos, vendamos energía a un precio muy por encima de lo que le estamos regalando, a 40 dólares más IVA en vez de regalarle a 10. Vienen estas empresas, muchas de ellas, hay 55 empresas que son de capital paraguayo o capital extranjero en joint venture con paraguayos. Ah, sí. 55. 55 pequeñas y tres grandes empresas, grandes empresas, una de ellas que cotiza Nasdaq, ¿cierto? Sí. Que es la Bitfarms. Sí, sí, sí. Que vinieron acá, se instalaron en Paraguay, hace ocho meses estaban preparando su infraestructura y ¿qué ocurre? Ahora, el gobierno paraguayo, ahí a través de la ANDE, decide elevar la tarifa entre 10 y 16 por ciento. Sí, 9 y 16, sí. Lo cual le hace totalmente imposible continuar a estas empresas. Que son la Penguin, una de ellas, Muiden, otra, y Bitfarms, la tercera grande, y hay otras 55 más pequeñas. Correcto. Si vos mirás ahí en el escrito que tenés. La garantía de la ANDE, la garantía de la ANDE. Sí, solo un contrato. Esto es contrato en megawatts, ¿verdad? Sí, correcto. El total de garantía de ANDE, de Penwin, Muiden y Bitfarms y otras 55 arroja una cantidad de dólares, 41 millones de dólares. Solo en garantía. Solo en garantía. Solo en garantía. Imagínate, vos me estabas diciendo como un gran logro que la Argentina le haya pagado 100 millones de dólares después de dos años. Estos vinieron en los últimos ocho meses, metieron 40 millones de dólares solo en garantías. Y bueno, la facturación anual, el megawatts hora, el total de Penwin, Muiden y Bitfarms y las 55 más pequeñas, arrojan también algo así como 180 millones de dólares, facturación anual. Y en IVA, facturación anual para la ANDE, 180 millones de dólares. Para la ANDE. Claro, entonces vos decís a la pucha, Nelson, ¿qué representa 180 millones de dólares para la ANDE? Rápido te digo, la ANDE invierte anualmente, como un récord, como un récord máximo invierte en el país, 300 millones de dólares. Bueno, ahora tiene 180 millones de dólares más para invertir en distribución, en transmisión, ¿sí? A través de estas mineras. A través de estas mineras, claro. Bueno, y después anualmente el IVA que pagan todas estas mineras, las legales, también asciende a 18 millones, creo que es, 18 millones de dólares IVA. Imagínate eso, 18 millones le pone a este grupo de empresas en el top 5, como, este, como se dice, como... Sí, como buenos pagadores de IVA. Pagadores de impuestos, ¿cierto? Y después está la parte de pagos de aduana, el conjunto de estas mineras legales, también tiene un enorme, digamos, cuantifican una cantidad de millones de dólares, cerca de más de 40 millones en pagos aduaneros. Y en la inversión directa acá en Paraguay, de estas empresas, la inversión directa asciende a 165 millones de dólares. 165 millones de dólares. Yo creo que Paraguay anualmente recibe cerca de 300 millones de dólares del exterior. Imagínate estas empresas que en un año están metiendo 165 millones de dólares como si nada. Entonces uno dice, ¿por qué esta inmensa irresponsabilidad? ¿Por qué? Porque ahí, de la ANDE, ¿cierto? Del presidente Félix Sosa. En vez de dedicarse... Ah, ya lo acusaron. Pero por supuesto, una irresponsabilidad de Félix Sosa y su equipo técnico. En vez de estar... ¿Y cómo tenían que plantear, Elio, digamos? Pero Bruno, imagínate si vos querés subir la tarifa de algo que vos ya firmaste contrato hasta el 2027. O sea, de sopetón, digamos. Claro, ¿qué te dice este país? ¿Qué te dice la seriedad de este país? ¿Qué te dice el presidente Peña y sus ministros recorren el mundo tratando de vender un país serio, tratando de vender un país predecible? Y viene Félix Sosa con su equipo y le mete un aumento de 16%. ¿Qué te parece? Que le hace totalmente imposible continuar a la empresa. Y por eso estarán cerrando sus empresas varias mineras debido al aumento de la tarifa de la ANDE. Si vos considerás, Bruno, estas empresas y el resto que estaban... Porque hay muchos otros contratos que estaban en vía ya a firmarse, ¿cierto? El total de aquí al 2027, el total del riesgo que se pone en inversiones en Paraguay es de 1.100 millones de dólares. Sí, por eso. 1.100 millones. La ANDE para facturar 30 millones de dólares más al año pone en riesgo 1.100 millones de dólares. Es decir, vos te das cuenta que este equipo técnico... Una incoherencia. No, una incoherencia y una falta de capacidad absoluta. Es decir, ¿cómo no hicieron los estudios de mercado? ¿En base a qué determinan la suba de la tarifa? Y si tanto querían subir, ¿por qué no hacen un globo sonda? Es decir, ponen un contrato de 100 megavatios... A ver cómo funciona. Claro, dicen, mira, a este le voy a subir 20%. ¿Y quién está dispuesto a pagar? ¿Cierto? Y ver en el mercado internacional si alguien está dispuesto a pagar. Al elevar el costo de energía eléctrica para las mineras de cripto... Criptoactivos legales, legales, estamos hablando que operan en el país, que estarían aportando unos 1.100 millones de dólares desde el 2024 hasta el 2027, la ANDE pone en riesgo los altos intereses del país, sostiene el especialista del sector eléctrico, que está con nosotros acá, el ingeniero Nelson Cristaldo, que a su vez, analizando esto, da a conocer los resultados de este aumento, que incluyen pérdidas a la industria local por 190 millones de dólares y pérdidas anuales en la propia ANDE por tres años de 653 mil. ¿Es así? 653 millones de dólares al 2027. 653 millones de dólares. Claro, por aumentar 30 millones de dólares más al año, imagínate. Asimismo, están las garantías de que la ANDE tiene que devolver como mínimo para los mineros de media tensión que quedarían totalmente fuera de mercado, que son todas aquellas empresas con inversiones de paraguayos y extranjeros. Por otra parte, las pérdidas para el fisco de forma anual por tres años, pérdidas para el fisco, serían de casi 51 millones de dólares al 2027. Y para la aduana, en el 2025, también sería esto pérdida y ascendería el monto a casi 42 millones de dólares porque cada dos años se cambian las máquinas. Claro, cada dos años tienen que venir nuevas máquinas y volver a pagarle a la aduana para meter esas máquinas, ¿cierto? Pero vos tenés acá el problema más grande, lo que tan triste me pone... A vos estás triste. No, estoy triste porque, digo yo, ¿cómo puede ser que nos manejemos todavía como un país bananero? ¿Cierto? Así. Le tenés a un nuevo... Hubieron cambios en la ANDE ahora que hizo Sosa. Y le puso a este señor, le puso a este técnico que en vez de parecer un director de planificación se expresa como un resentido social, ¿cierto? Este escudero que dice... Se llama escudero, bueno, claro. Y bueno, vamos con estos aumentos de la tarifa que de repente, por eso varias mineras tienen que salir del país porque no pueden pagar lo que la ANDE les exige. Entre 9 y 16% es el aumento de la tarifa que realizó la ANDE para el Grupo de Consumo Intensivo Especial, indicó el director de planificación y estudios de la empresa estatal, el ingeniero Francisco Escudero, al ser pariente de Enrique Riega, entonces. O sea, poquísimo se les aumentó. Imagínate. Apenas para ajustarnos al costo real y al marco normativo. Hay empresas que en cualquier rubro, una empresa que vos le quitás 9 o 16%, ¿cierto? O le aumentás el costo entre 9 y 16%, generalmente quiebra. Eso suele ser el margen de ganancia de muchas empresas, ¿sí? Bueno, y a través de una resolución, 49.238 de fecha 26 de junio del 2024, la ANDE dispuso la actualización de las tarifas de energía eléctrica del Grupo de Consumo Intensivo Especial. Ah, esto de las mineras entran dentro del Grupo de Consumo Intensivo Especial. De este grupo forman parte aquellos clientes que utilizan energía eléctrica para procesar datos, proveer servicios de almacenamiento de información, incluyendo minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers. La División de Estudios Energéticos de la Dirección de Planificación Estudios recientemente elaboró un informe técnico para plantear los ajustes en la tarifa para este grupo de consumo, indicó el ingeniero Escudero. Detalló que el artículo 85 de la ley 966-64 establece que las tarifas se determinarán en forma tal que los ingresos resultantes de su aplicación permitan cubrir todos los gastos de explotación y obtener una rentabilidad razonable sobre las inversiones afectadas a las actividades de abastecimiento eléctrico con el objeto de asegurar a la empresa la disponibilidad de los recursos necesarios para la atención de sus deudas y para la normal expansión de sus servicios. ¿Hasta ahí estamos bien o estamos mal? Bruno, vos tenés que ver lo que es el estudio de esta gente, pero deja tanto que sea realmente trágico. Te pido que por favor sigas leyendo porque es muy interesante. Imprima eso, no sé. Es muy interesante el... Cómo termina su... ¿Esto? Cómo termina su... ¿Acá? Su artículo. Su speech. Su speech. Bueno, y acá su speech termina este señor Escudero de la siguiente forma. En resumen, dice el ingeniero Escudero, aseguró que están autorizados por la ley de la ANDE y el decreto del Poder Ejecutivo para realizar este ajuste, o sea, el ajuste del aumento de la tarifa, del 9 al 16%. Claro, ellos están autorizados a hacer cualquier cosa realmente. Ellos pueden subir de 100%, 200%. Y un detalle no menos importante, todos, pero todos los contratos firmados con las empresas del rubro criptominaría tienen explícitos que se rigen por las tarifas vigentes y las que las sustituyan. O sea, no hay nada inconstitucional, no hay nada inconstitucional o que se violen los contratos por parte de la ANDE. Puro llanto porque pierden algo de su gran margen de ganancia, o sea, que ustedes están ganando mucho a costa de que los paraguayos no le subsidiemos su energía, manifestó este señor de apellido Escudero. Francisco Escudero, ingeniero, que es el director de planificación y estudios de la ANDE. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Y qué decís vos? Yo creo que Escudero tiene que renunciar, si es que tiene algo de patriota. A renunciar también. Pero tiene que renunciar. Félix Sosa tiene que renunciar. También el pobre Félix. Imagínate que tenés acá... Bueno, Escudero suena más como un resentido social que como un director de planificación. ¿Qué te parece? Es más, enfrenta a muchos técnicos, especialmente del Ministerio de Industria y Comercio. Él había mencionado, me contaron, que estas industrias son los chupasangre de la ANDE. Imagínate eso. Eso sostiene. Eso sostiene Escudero. ¿Qué te parece? Qué lindo, ¿verdad? Entonces uno dice, a la pucha, ¿entendés? Y este es el director de planificación. ¿Qué te parece? Bueno, entonces le tenés a Félix Sosa... Francisco Cudero. Le tenés a Félix Sosa que en vez de... Félix Sosa sale a la casa de las criptominas ilegales, pero... Félix Sosa es el responsable. Adelante, adelanta la instalación de más granjas autorizadas. Claro, Félix Sosa es el responsable, el responsable del robo más grande a las arcas del Estado durante su administración. Se robó 50 millones de dólares el año pasado en energía y él no supo. Ahora salió a la casa de esto, cuando se cayó todo el verano pasado. ¿Qué te parece? ANDE no sabe. No sabía que habían estas ilegales. No sabían que se estaban llevando... ¿Acaragüe? ¿Sabes cuántos megavatios tiene? La represa de Acaragüe. Sí. 200 megavatios. De los cuales una máquina no anda. Son 4 de 50. Bueno, tiene 150 megavatios. ¿Una máquina no hay? No anda, no funciona. Dejaron que se pudra esa máquina ahí. Entonces, ¿sabes cuántos robos ahí se estima de estas ilegales? También 150 megavatios. ¿Qué te parece? Todas las represas de Acaragüe se van todos los meses en robo. ¿Ah, sí? Ajá. Y la ANDE no se da cuenta. Ah, no sabe. No sabe. Ahora salió a cazar. Y salen unas fotos que se encuentran unas mineras, unas máquinas totalmente obsoletas. Vos mirá y decís, ah, mira, pero esa máquina es obsoleta de museo. Le dejan ahí para que encuentren. ¿Entendés? Un montaje. Un montaje. Bueno, Félix Sousa, presidente de la ANDE, sale a la casa de las criptominas ilegales, pero adelanta la instalación de más granjas autorizadas. Y Santiago Peña había apuntado a las instalaciones no autorizadas. El titular de la ANDE anunció granjas legales con control de la ANDE. Y bueno, persigue la legalidad. La legalidad, Bruno, si le acaban de subir 16% a esas granjas. Esas granjas se tienen que ir. Muchas van a arranjar. Se tienen que ir, claro. Pero acá hay un problema, Bruno. El problema es el siguiente. ¿Cuál es el problema real acá, Che? Algo ocurrió, algo ocurrió en la última visita que hicieron al Brasil, estos señores. Sí. Porque no tiene sentido que un mes atrás el presidente Peña, el ministro Jiménez, estaban hablando de que la única solución era venderle la energía. Venderle la energía a un precio de 40 más IVA a estas mineras, ¿sí? Para vender nuestro excedente por primera vez, porque por primera vez estamos vendiendo el excedente, no estamos cediendo. Se va a Brasil, escudero con Sosa, vuelven y le suben la tarifa 16%. ¿Qué te parece? Un golpe así. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con esa energía? Si las mineras no consumen, ¿quién consume? El Brasil. Claro. ¿Entendés? Acá hay algo muy raro. Acá hay algo que hay que investigar realmente. Porque no tiene sentido. Empleados de la ANDE, según Bitcoin.com News, empleados de la ANDE, que es la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay, supuestamente involucrados en la creación de granjas ilegales de minería de Bitcoin en Paraguay. Se está investigando todo esto. Y esto es un secreto a voces. Esto es un secreto a voces, Bruno. Por Dios. Decime, ¿a nosotros nos conviene más negociar con las mineras o venderle la energía al Brasil? Nosotros a uno no le vendemos ni le vamos a vender la energía al Brasil. Ah, sí. No. Claro, ¿hace cuánto no le vendemos? Decime vos. No. Nunca le vendimos. Nunca. Se cedió siempre. Se cedió. A 10 dólares el megavatio ahora. ¿A cuánto le estamos vendiendo esto? A 40 más IVA. Y ahora el aumento. Y ahora el aumento. ¿Pero por qué es el aumento? Dos motivos. Uno, para seguir mandándole energía al Brasil. Claro, gratis. ¿Entendés? Total, acá no se consume. Dos, si es que alguien paga y es para solventar, seguir solventando el robo. Claro. ¿Entendés? Las mineras legales tienen que solventar el robo de las mineras ilegales que operan con la ANDE, que operan con los técnicos de la ANDE. Ahí hay una claque en la ANDE, que se está llevando casi medio millón de dólares mensuales en coima. ¿Medio millón? Medio millón de dólares en coima. Pero muy fuerte lo que estás diciendo. Eso todo el mundo sabe. La ANDE sigue intensificando el combate a las criptominerías ilegales que pululan en todo el país. En lo que va del año, el ENTE ya realizó 24 intervenciones. Está interviniendo. Claro. Bueno, y las dos últimas... ¿Hace cuánto están operando esto? Decime. Claro. ¿Por qué no se le pregunta a Sosa cuánto ya perdió el Estado paraguayo a través de la ANDE en robo de energía? ¿Hace cuánto pierde? Las dos últimas intervenciones han sido ahora en junio, en la colmena, el ingeniero Hugo Rolón Fernández, gerente comercial de la ANDE, señaló que la institución sigue intensificando el combate a las criptominerías ilegales en todo el país. ¿Eh? ¿Y sin embargo? ¿Eh? ¿Y sin embargo? Se sigue robando. Claro. Bueno, pero acá se sigue robando. ¿Eh? En línea genérica. ¿Y cómo podemos cambiar el asunto de este? A ver, dame alguna solución. No, no, acá no hay ninguna solución, Bruno. ¿Qué hay que hacer? La realidad, yo creo que esto le deja al país muy mal parado. ¿También? Pero por supuesto, ¿qué seguridad tiene un extranjero de venir a invertir en un país donde vuelve a tener a un escudero diciendo, ah, le subimos 16% y no pasa nada, están llorando? Imagínate. O sea, en síntesis, ellos no tenían por qué subir nada. Pero por supuesto que no, si se está ganando una fortuna. Ande compra a 28 dólares y le vende a 40. Ande compra a 28 dólares y le vende a 57 las de media tensión. ¿Cuánto es el margen bruto ahí? Decime, ¿para qué le subieron 16% más? Para dejarle fuera al mercado, para seguir regalándole al Brasil. Por favor, claro. Pero a nosotros no conviene mucho más que estas funcionen, estas mineras, ¿verdad? ¿O no es así? Pero mira, Bruno. Los millones acá. ¿Quién te trae tantos millones de dólares en tan poco tiempo? No es evidente, acaso. La inversión directa de todas estas mineras legales asciende a 165 millones de dólares. Claro. Directas. Eso significa mano de obra para los paraguayos, significa inversión para la industria local. ¿Y por qué pretenden lo otro, entonces? ¿Y anular esto? Y decime vos. Y te pregunto. Yo no tengo idea. Creo que son o unos trasnochados resentidos o simplemente unos traidores a la patria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefieren que lleve el Brasil, siga llevando el Brasil a un precio de banana. Nuestra energía. En vez de venderla acá en Paraguay, donde hay inversión local. Así. Bueno, hoy es el Día Internacional del Reggae. ¿A vos te gusta el reggae? ¿A vos? Personalmente, sí, claro. ¿Te gusta el reggae? Sí, ¿cómo que no? Personalmente, sí, y también hace 50 años que Juan Domingo Perón fallecía, un 1 de julio. Su último viaje lo realizó Asunción y después en julio, y sí, a esta altura del partido, del año, y se fue constipadísimo, y después de unos días falleció allá en Buenos Aires. Juan Domingo Perón, político y militar argentino, presidente entre 1946, 1955, y entre 1973 y 1974, fallecía hace 50 años, en 1974, Juan Domingo Perón, quien nació en 1895, 1895, y le sucedió su mujer, Isabelita, María Estela Martínez de Perón, su viuda. Le sucedió, pasó de ser vicepresidenta, a ser presidenta de la Argentina, hace 50 años, en 1974. Y Canadá, en 1867, se independiza parcialmente del Imperio Británico, hace 157 años. En Roma, en 1547, el Papa Paulo III, crea la diócesis de Paraguay, y esto ocurría hace 477 años. Y también nacía Lady Di, vota muy ofuscado. ¿Por qué estás tan enojado, Nelson? No, ¿por qué? No, por todo esto que se está haciendo acá, en contra de los intereses. Sí, una vergüenza, una vergüenza, Bruno, por Dios. ¿Y cómo se arregla esto? Y tiene, supongo que el presidente Peña tiene que hacer un cambio importante. Todos los caminos conducen a Roma, al presidente Peña. ¿Y qué tiene que hacer? Y cambiarle a toda esta manga inútil. ¿A vos? Pero tener una manga inútil rodeada de incompetentes. ¿A vos decir que Félix Sosa es inútil? Pero no es inútil, es un gran irresponsable para haber hecho esto. Un gran irresponsable. ¿Y los anteriores? Y por lo visto se suceden unos a otros. Ah, sí. Claro. ¿Y cómo deberían de plantear, o qué debieron de plantear, o ahora, a partir de ahora, qué debe de plantear la ANDE para que se subsane, entre comillas, esta... Porque es penoso que estos mineros se vayan de acá, ¿no? Y deben respetar los contratos firmados, por supuesto. O sea, estos contratos están firmados hasta el 2027. Claro. ¿Y por qué van, entonces, abruptamente a aumentar el costo, si ya está firmado el contrato? ¿Y te das cuenta, Bruno? Vos decime, explícame vos, porque yo no entiendo. Yo tampoco. A mí me parece una... En todo caso, a partir del 2027. Claro, el 2027. Es que no tiene sentido, Bruno. Sí, pero este aumento debe de darse a partir del 2027. Tienes mil megavatios, mil megavatios que tenés que vender. ¿Sí? Mil megavatios. A los mineros le podés vender los mil megavatios. Hoy. No le vendés a ellos, ¿a quién le vendés? No hay forma de que una industria normal venga a instalarse. De hecho, ninguna industria viene a Paraguay. Hace 30 años estamos diciendo, tenemos energía barata, vengan las industrias, tenemos... ¿Y por qué no viene? Nadie viene. ¿Por qué? Y un país sin seguridad jurídica. Entonces, ahora se le trae. Por primera vez tenemos inversión de grandes empresas. Cientos de millones de dólares. Y aparecen estos improvisados. Cientos sesenta y cinco millones de dólares. Y nos hacen ver como un país bananero. ¿Qué empresa grande del extranjero vendría? Porque nosotros lo único que tenemos es energía. ¿Cierto? Nuestra energía barata, nuestra energía que tiene que ser competitiva. Pero acá Escudero dice, puro llanto. Imagínate. Porque pierden algo de su gran margen de ganancias a costa de que los faraguayos no le subsidiemos su energía, dice. ¿Cómo se le subsidia a una empresa que compra a 28 y vende a 40 más IVA? ¿Cuál es su margen de ganancia? ¿Cómo analiza él? ¿Cómo analiza él? No, vos tenés que ver cómo analiza. Yo leí cómo analiza y cómo le mostró a los ministros. Y yo digo, ¿cómo puede ser que este grupo de ministros, muchos de ellos estudiaron en Estados Unidos, vienen del sector económico, no pueden mirar y solamente reírse, decirle Escudero, fuera acá vuelva a realizar los estudios, por Dios. ¿Y qué vos le dirías? ¿Qué le dirías a Escudero? Acá tenemos una cámara. Pero yo le estoy diciendo, Escudero, comportate como un director de planificación, en vez de parecer un resentido, diciendo, ah, están llorando porque se les quitó un margen de ganancia. ¿Cómo él entiende la ganancia de una minera si él no es minero? O le hicieron un estudio de mercado, se sentaron con los mineros a preguntar. Por favor. Tenemos que hablar de Clipsa, siempre me intriga la cuestión de Clipsa, que dice que siempre funciona como un reloj suizo, Clipsa. Y eso es lo que molesta a la gente de la ANDE. Increíble. No a la gente de la ANDE, a esta administración en particular. ¿Y por qué? ¿Por qué el encono con esta administración? Hasta ahora no tengo idea, Bruno. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y qué hay que hacer entonces? No sé si viste que la Cámara de Diputados quitó una resolución en la cual le dice la ANDE que tiene que resolver inmediatamente esto. Sí. Sí. Inmediatamente, claro. Inmediatamente. No, el problema con Clipsa. ¿Y resolvió o no? Nada, nada. Están ahí perdiendo el tiempo, tratando de volverle, volver a cederle energía al Brasil. Me impresiona a mí. O sea, el Brasil. Hay que cederle energía al Brasil. Según la ANDE hay que cederle energía al Brasil. Hay que seguir cediéndole a precio de banana. Y pensar que Clipsa puede estar también en Ciudad del Este, en Internación, en Pilar. Estoy esperando con mucha ansia, Bruno. ¿Asumió Bachiche? Escúchame, estoy esperando con mucha ansia. ¿Qué cosa? La licitación de 100 megas que hizo ahora la ANDE. ¿Ah, sí? Hizo una licitación para el mercado brasileño. Sí. 100 megas. Está por todos los diarios, por todos lados. Solo que no hay precio base. Pregúntale a la ANDE cuál es el precio base. ¿Y cuál es? No, no sé. Nadie sabe. Ah, ¿y por qué? Pero si esa es la base de todo. Claro, esa es la base de todo. Y no sé, no sé. Entonces yo quiero saber por qué. No se ventura el precio base. Sí, esto sería tan, tan catastrófico. Sería tan triste ver que la ANDE una vez más vuelva a regalar, ¿cierto? Vuelva a regalar, si el Brasil no paga por lo menos 40 dólares más IVA, que es lo que pagan los mineros, ¿cierto? Claro. ¿Por qué le venderías a un menor precio? Y lógico. Este sería un triple fracaso para el gobierno y yo espero y espero. O sea, y por todo esto se van estas mineras por este aumento de la tarifa. Claro, le aumenta, escúchame, le aumenta. A los que ponen 165 millones de dólares. Claro. Y al Brasil, ahora quiero ver por cuánto va a salir. Porque lo más simpático de todo, es decir, cómo se ve la ruta al fracaso de Sosa y toda su administración, es que en el Brasil, ahora mismo, el precio promedio no supera los 20, 25 dólares. Sí, porque tienen exceso de energía. Claro. Es decir, vos le vas a vender, imagínate si llega a salir la licitación que le vamos a vender por 25 dólares de vuelta. Y ahuyentás a 160 millones de dólares de inversión directa. 165 millones de inversión directa. Pero entonces se tienen que ir todos a su casa, ¿cierto? Y nadie va a protestar si llega a pasar eso. Yo espero que el Congreso agarre, le llame, le interpele y le mande a su casa. ¿A quién? Y al equipo entero. Ah, sí, che. Pero por supuesto. Bueno, y para eso está, a partir de ahora, Bachi Núñez ya asumió en el Senado. Y hoy a las 20 horas, Santiago Peña rinde cuenta al país. A través del Parlamento y a través de las redes sociales, a través de los canales, de todos los medios. A las 20 horas, la ponencia del Presidente de la República en este nuevo inicio parlamentario a mediados o a mitad del 2024. Bueno, muchísimas gracias.